Hoy les traemos el uso de kit de pruebas, sus componentes y cómo usarlo. De la marca Highlight. Esta es la báscula que nos sirve para pesar los gramos que aplicamos por tarima. Este es el dinamómetro que nos sirve para ver la fuerza que aplica la película jalando este disco. Que nos ayuda a ver la fuerza que está imprimiendo la película en la tarima. El flexómetro nos ayuda a medir las distancias para medir los puntos correctos de las tensiones de la película. Este es el cortador de película que nos ayuda para no dañar las cargas. Las cortamos con seguridad. Este es el rodillo donde marcamos con un plumón y se marca en la tarima una distancia de 10 pulgadas. Si la marca al final se transforma a 20 pulgadas, estamos estando 100%. Si la marca al final es 30 pulgadas, 200%. Si es 40 pulgadas, son 300%. Esto nos ayuda a medir cuánto está estirando nuestra película. Este es el micrómetro que nos ayuda a medir lo grueso que es la película. Para saber qué calibre se aplica y se ve cuál es lo grueso de la película. ¡Gracias!